...de BXS Briss por siempre, eso que dicen, así, un, dos, tres, ¡vamos! ...de BXS Briss por siempre, eso que dicen, así, un, dos, tres, ¡vamos! ...de BXS Briss por siempre, eso que dicen, así, un, dos, tres, ¡vamos! ... de BXS Briss ¡vamos! ...Llorás, llorás por tu capricho, si no sé qué es a mí, ¿a quién querás? ...no podrás ser feliz con ninguno de vos, pues conmigo conociste el amor ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Casi no nos dejaban tocar, ya está amaneciendo.